Buenas noches, le doy la bienvenida este miércoles al Espacio Informativo del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Yo soy Gabriela Bernal y lo invito a que termine la jornada con la información más relevante del día. Ya estamos a la mitad de la semana y como es costumbre, traemos mucha información que comentar y que compartir con usted. Transmitimos totalmente en vivo a través del 24.1 de Televisión Abierta, la señal del 97.9 FM de Radio Zacatecas y por supuesto todas las redes sociales del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Como siempre, también lo invito a que descargue la aplicación del CISAR para mantenerse al día de todas las novedades en materia informativa, así como de la programación del CISAR. Está disponible en todas las tiendas digitales, Play Store, App Store, no importe el dispositivo que usted tenga, además de que nos puede sintonizar a través de TuneIn Radio. Le invito a que se ponga en contacto con nosotros, a nuestro teléfono en el estudio, el 492-179-6589. Está enteramente disponible para que nos envíe sus mensajes, sus denuncias ciudadanas, sus opiniones y por supuesto que aquí, en la medida de lo posible, le estaremos dando seguimiento a todas y cada una de ellas. Un día con bastante viento. Mire, actualmente tenemos una temperatura de 12 grados con una sensación térmica más baja debido a este viento que se ha sentido durante todo el día. Mañana jueves, ¿qué esperamos? Bueno, pues una mínima de 8 y una máxima de 21 grados. Seguramente, pues estaremos sintiendo el frío al amanecer y al meterse el sol para que no guarde las chamarras todavía. Nos vamos con la información que le estaremos compartiendo esta noche. Destaca el gobernador David Monreal los buenos resultados obtenidos durante la visita del embajador de Canadá. Reportan que al menos del 85% de la población estatal se encuentra vacunada contra el COVID-19. Capacitan alcaldes para la aplicación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023. Piden transportistas ser incluidos en el proyecto para impulsar la proveeduría local. Inicia la cuaresma. El obispo Sigifredo Noriega Barceló llama a usar este periodo para la reflexión. No le cambie, ya estaremos comentando esta y más información a lo largo de los próximos 60 minutos. Sin embargo, por ahora nos vamos con los temas que fueron tendencia a nivel nacional e internacional el día de hoy. Mire, el INE deberá ser presidido por una mujer en la siguiente gestión. Así lo ordenó el Tribunal Electoral este miércoles 22 de febrero. Con cuatro votos a favor y dos en contra, la Sala Superior del Tribunal Electoral ordenó a los diputados que la quinteta para designar presidente del INE, es decir, para sustituir a Lorenzo Córdoba, sea exclusivamente de mujeres. El comité instalado en la Cámara de Diputados iniciará labores este 24 de febrero y deberá concluir el 30 de marzo con la votación para elegir a los cuatro consejeros. Ya estaremos muy al pendiente de los resultados, pero por lo pronto es una buena noticia que vaya a presidir el INE una mujer. En otra información, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que García Luna podría declararse como testigo protegido y ofrecer información sobre los expresidentes de México como Vicente Fox o Felipe Calderón. y señaló que por el bien suyo y del país debería hacerlo. En torno a una probable extradición a México, el mandatario señaló que habría que esperar la sentencia final porque en caso de que pudiera aportar más información sobre la asociación entre delincuentes y autoridades sería muy bueno e incluso podría disminuir la sentencia. Se afirmó, recordemos, que justamente el día de ayer un jurado en Brooklyn, Nueva York, daba el veredicto de culpabilidad al secretario federal de Seguridad, Genaro García Luna, por sus vínculos con el narcotráfico. En información internacional, en Japón, esta bola gigante de metal ha causado mucha conmoción y confusión. Resulta que el hallazgo de este artefacto de grandes dimensiones en la zona costera del suroeste de Tokio ha generado una ola de especulaciones provocando incluso que un escuadrón antibombas estudie el objeto que ya lo está viendo usted en su pantalla, lo descubrió una persona mientras corría por la playa. Cabe mencionar que este hecho se ve en el contexto de las preocupaciones sobre objetos no identificados a raíz de que Estados Unidos derribara a principios de este mes un presunto globo espía chino. Y pues ya recordará toda la polémica que se envió o que se armó entre ambos países que hay que destacar, llevan intención ya varios meses y bueno, podría ser para los japoneses pues una evasiva por parte de Estados Unidos. Y bueno, ¿cuál fue el balance de los resultados de la visita del embajador de Canadá en México? Recordará que ya se lo comentábamos el día de ayer. Bueno, el mandatario estatal aseguró que hay muy buenos resultados en materia económica, académica y cultural. Este miércoles el gobernador David Monreal Ávila despidió al embajador de Canadá, Graham Christie Clark, quien visitó la entidad con el objetivo de dialogar e intercambiar puntos de vista con el gobierno de Zacatecas, la academia y la iniciativa privada en favor del bienestar y el progreso de la entidad. Previo a su último encuentro en el Museo Manuel Felguérez, el mandatario estatal informó que se lograron buenos acuerdos en materia de generación de empleo, inversión y campo. Le he planteado que podamos construir una agenda de trabajo allá en Canadá con tres temas fundamentales. Uno, el seguir buscando el fortalecimiento del desarrollo de la actividad minera, que no es menor. Sólo en los últimos años tiene una inversión en el orden de los siete mil millones de dólares y una generación de empleo importante para nuestro estado. Sólo en el último proyecto, en el que son también partes de manera asociativa, el de Juan y Sipio, en el municipio de Fresnillo, fueron tres mil nuevos empleos. Monreal Ávila destacó la generación de más de seis mil empleos en Zacatecas a través de inversiones mineras. Además, se ampliará el esquema de empleo temporal para jóvenes profesionistas en sectores productivos, creando así un intercambio educativo, cultural y comercial. Para profesionistas, jóvenes profesionistas, ingenieros, doctores, enfermeras y en otros sectores productivos en la necesidad que tiene Canadá de esta mano de obra especializada, una especie de migración legal con amparo de derecho. Entonces, se avanzó mucho, ahorita vamos a ver, todavía vamos a platicar un rato más, pero ha sido una buena visita. El gobernador puntualizó que en el tema ganadero se busca un intercambio de tecnologías para desarrollar proteína proveniente de los animales. La mejora genética, que es buena la nuestra, pero Canadá goza del reconocimiento de buena genética y vamos a refrescar el tema de la sangre, si vamos a ver si logramos a través de la transferencia de tecnologías, de embriones, de semen y de sementales en pie, junto con otras actividades de tecnificación y mecanización para el desarrollo de proteína, que es una gran demanda ahora en el mundo. Con imágenes de Aldo Garavito para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Bueno, pues, enhorabuena por estos resultados, sobre todo aquello que tiene que ver también con el ámbito académico y cultural. Ya que estamos con temas culturales, ya recordará que la semana pasada hacíamos de su conocimiento que se daba a conocer el cartel del Festival Cultural de Zacatecas 2023. Y para hablar sobre el cartel y sobre el festival, esta noche agradecemos la presencia de María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura, quien nos viene a compartir varios detalles de este festival que, como decíamos, se ha convertido en la marca cultural de los Zacatecanos año con año y lo esperamos mucho. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias por el espacio. Sí, estamos muy entusiasmados porque arranca uno de los principales proyectos culturales de Zacatecas en el que se ven involucrados todos, niños, jóvenes, adultos, artistas, audiencia, medios de comunicación, todos con la convicción de que la fiesta cultural une y regenera cosas en la sociedad. Así es, y sobre todo un festival que ha servido mucho en la formación de públicos que, como tú mencionas, ya de todas las edades, porque ofrece alternativas para todos. Y platicábamos hace unos instantes del cartel, que personalmente me llamó mucho la atención porque, bueno, artísticamente es muy llamativo, pero por recuperar esta imagen del patrimonio construido de Zacatecas. Sí, fue con toda la intención. Este año es muy especial, debemos sentirnos muy orgullosos porque nuestro centro histórico cumple 30 años de haber sido declarado patrimonio de la humanidad. Es un gran privilegio, en México no hay tantos sitios, hay 35 sitios y nosotros tenemos este y lo del camino real, tierra adentro, pero es indiscutible que nuestro centro histórico, cada que un turista viene, se lleva la mejor referencia, una vez que está aquí y queríamos este año que el festival y todos los esfuerzos de las instituciones, en este caso de cultura, resalten la conmemoración y qué mejor que una imagen generada por un artista sumamente entrañable, un artista zacatecano, Antonio de Santiago, sí que él tiene su obra expuesta en el Museo Zacatecano y esta obra se basa en una de sus piezas donde se llama Cúpulas y el Cerro de la Bufa, que en realidad el cartel es solo un fragmento, la obra es muy grande de manera horizontal, pero a lo largo de estos días que faltan para el festival, pues se irán haciendo como diferentes aplicaciones que nos muestren la totalidad de la obra, entonces es como un homenaje a la ciudad, pero también al artista, ¿no? A la plástica zacatecana, que vaya que tenemos mucho de donde echar mano, Zacatecas también es uno de los estados más ricos de tradición artística, y hablando justamente de los artistas y de este realce que siempre ha intentado el festival darles, pues háblanos un poco de los artistas locales que estarán en el festival. Sí, sí, de hecho hace unos días se dio una rueda de prensa para presentar la imagen y los avances del festival en relación a los artistas zacatecanos, nosotros siempre hemos sostenido que la columna vertebral del festival son nuestros creadores y año con año, ya la edición número 37, pues ellos han alimentado el proyecto cada vez más profesionales, una madurez artística más notable, y bueno, en todas las disciplinas, en danza, en teatro, en música, que no es una característica particular del Festival Cultural Zacatecas, sino la mayoría de los festivales la música siempre resalta, resalta mucho, más teniendo una universidad de donde egresan músicos pues muy talentosos, ¿no? En todos los géneros, desde jazz, rock, blues, música clásica, barroca, en fin, es todo un menú cultural que podremos disfrutar los zacatecanos. De todo habrá, y seguramente también pues en muchos foros, precisamente que resalten también en la belleza arquitectónica de nuestra ciudad, estaremos viendo qué foros, hay algunos nuevos, son los tradicionales. Son los foros que ya los zacatecanos conocen, pero este año vamos a reactivar uno que en su momento, previo a la pandemia, se utilizaba, y es aprovechar la infraestructura cultural, ¿no? Es el Teatro del Seguro Social, que recientemente fue remodelado por la instancia del IMSS, y bueno, tienen las mejores condiciones para que el público pueda disfrutar, sobre todo propuestas de teatro y danza, como habitualmente se hizo en ediciones anteriores, pero sí resulta agradable que la gente se pueda desplazar por la Alameda y llegar al foro. Llegar ahí, y sí, como dices tú, sobre todo porque estamos en San Rico, entonces estamos hablando que los tres teatros con los que contamos en nuestra ciudad, el del Seguro Social, el López Velarde, el Fernando Calderón, que es una belleza, y los auditorios como es el Manuel Felguérez, también como foro la nave del Museo Rafael Coronel, y bueno, luego nos enfocamos mucho a las artes escénicas, pero no olvidemos que cada año tenemos una propuesta muy interesante en el tema de exposiciones, así es, para pronto vendremos a dar a conocer el programa completo, pero para San Agustín, yo creo que la gente va a quedar muy contenta con lo que se va a presentar ahí, y cada uno de los museos tiene una propuesta que ha trabajado durante todo el año para aprovechar esta coyuntura del Festival Cultural y dar a conocer. Incluso los templos, ¿no?, porque también se ha vuelto una tradición que estos espacios se vuelvan sede de conciertos de música sacra, muy acordes también a la temporada. Sí, tenemos esa ventaja durante la semana de cuaresma, de Semana Santa y la semana de Pascua, ¿no? Entonces, Catedral, Santo Domingo, Fátima, Jesús, van a ofrecer una programación, y decirte lo importante que es la colaboración con todas las instancias de gobierno, pero también con la diócesis, con otras instancias que el festival nos une, nos impulsa, y más que nunca estamos convencidos de que es algo que Zacatecas necesita, por muchos temas, por el turismo, por la economía, pero yo he resaltado mucho que es sobre todo por nosotros, los Zacatecanos, porque el festival es de los Zacatecanos. Así es, nos une y nos da identidad. ¿Cuándo estaríamos escuchando ya la presentación completa del programa? Sí, hemos estado comentando que a principios de marzo estaríamos dando un recorrido por todos los medios para dar a conocer el programa. Muy bien, bueno, sin embargo, María de Jesús, ¿en confianza algún adelanto que pudieras darnos alguna primicia de algunos artistas? Evidentemente, además del talento local y de los creadores Zacatecanos, algo que pudiéramos estar adelantando. Esta es la parte complicada de las entrevistas, pero te puedo decir que tendremos presencia de Puerto Rico, de Argentina, de Cuba, buscamos la manera de que manteniera este perfil internacional y todo el mundo se va a poner a bailar, eso seguro. Eso es lo que nos puedes adelantar. Bueno, ya seguramente ahí nuestra mente ya está trabajando y estaremos pensando en algunas opciones, pero estaremos muy al pendiente, por supuesto, del lanzamiento del programa oficial, pero sobre todo de todas las actividades culturales que el festival nos va a ofrecer. Entonces, pues, la invitación a nuestro público. Sí, sí, no, bueno, hemos estado viendo varias reacciones en redes sociales y vemos que hay gran parte de la población de los Zacatecanos que ve en este festival esa oportunidad de poner al alcance de las familias y de los niños estas expresiones artísticas que nos enriquecen como seres humanos. Pues nada, agradecer el interés que puedan tener y esperarlos en todas las actividades. Que estemos muy al pendiente, por supuesto, ahí en las redes sociales del Instituto Zacatecano de Cultura y también en los medios. Muchísimas gracias. María de Jesús Muñoz Reyes, directora del Instituto Zacatecano de Cultura. Estamos también muy al pendiente. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más información y es que el gobernador David Monreal Ávila se pronunció respecto a los hechos del pasado fin de semana que afectaron a quienes transitaban las carreteras. El gobernador David Monreal Ávila aseguró que los hechos registrados el fin de semana en distintas carreteras de Zacatecas fueron contenidos con éxito ya que no se concretaron los bloqueos que grupos delictivos intentaron instalar. El tema de carreteras, sobre todo las federales, por disposición de ley, está patrullando, vigilando la Guardia Nacional. A través de los mecanismos de coordinación, como lo hicimos hace unos días con San Luis, ya empezamos a patrullar también con policía estatal al amparo de convenios de colaboración. En la atribución de función y facultad lo va a seguir realizando la Guardia Nacional. Entonces, estamos fortaleciendo carreteras. Este, al que se refieren del domingo pasado, fue un nuevo intento de bloqueos que no lograron consumar. Fueron 10 los intentos de bloqueo, pero quienes tuvieron oportunidad de circular y de verificar, no los llevaron a cabo. No hubo tal bloqueo, pero sí hubo el incendio de algunos vehículos, sí hubo el problema que se les complicó. Se detuvieron a dos de cinco. Enfatizó que se está trabajando para reforzar la seguridad en las carreteras, lo que aclaró es injerencia directa de la Guardia Nacional. Además, también continúan con la modernización del C5, cuya inversión es de 700 millones de pesos. Vamos a seguir fortaleciendo a través de la tecnología. Ya van a empezar ustedes a ver también mayor presencia. Acabemos de aperturar la convocatoria y estamos contratando ya más personal para el tema de seguridad. Vamos a mejorar también sus salarios, su capacitación. Estamos por contratar también nuevas patrullas. Es todo un programa que vamos a estar dando a conocer de manera progresiva. Con imágenes de Aldo Garavito para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Bueno, ahí también reiterar el compromiso de las diferentes corporaciones de seguridad de que este próximo Festival Cultural de Zacatecas 2023 se lleve a cabo sin ningún incidente y bueno, se estará reforzando, así como desde ahora se hace, pues las vías de comunicación que conectan al Estado para proteger a todos quienes nos visiten en la próxima temporada vacacional. En otra información, en los próximos meses podrían iniciar más jornadas de vacunación contra COVID-19 para la población zacatecana. Así lo detalló Verónica Díaz, delegada de Programas para el Desarrollo. La delegada de Programas para el Desarrollo, Verónica Díaz Robles, informó que se ha registrado una gran participación de adolescentes y padres de familia en la campaña de refuerzo contra COVID-19, a través de la cual se ha logrado vacunar a más de 22 mil personas, sobre todo en las regiones del norte del Estado. Actualmente ya llevamos prácticamente casi 22 mil dosis aplicadas de este biológico para los mayores de 18 años en adelante y la numeralia que la gente ha recepcionado muy bien del biológico Pfizer para infantes de 5 a 11 años, particularmente y prioritariamente en la región allá de Río Grande, de todos los municipios del norte, porque ahí el comportamiento de la primera etapa de vacunación en este grupo etario nos obligó a abrir puntos ahora esta vez porque había mucha gente que todavía no cumplía los 5 años, había muchos adolescentes que todavía no cumplían los 12 años y quedaron en medio de las jornadas de vacunación, entonces la verdad es que nos ha ido muy bien. Destacó que Zacatecas ha puesto el ejemplo a nivel nacional del compromiso por la vacunación, siendo uno de los primeros estados en completar los esquemas y un porcentaje de cobertura de casi el 90%. Porque ya está demostrado que en Zacatecas por fortuna tuvimos muy buena respuesta, estamos arriba del 85% de respuesta de la población y porque las acciones y las actividades que desarrollaron las brigadas Correcaminos en una primera instancia acompañado de nuestras fuerzas armadas también por lo delicado del tema y porque esta estrategia nacional de vacunación llegó a convertirse como un asunto de seguridad nacional. Técnicamente el interés del presidente fue cuidar el biológico. Por tal motivo, adelantó que en los próximos meses se analizará la posibilidad de vacunar al resto de la ciudadanía y mejorar los esquemas de protección contra esta enfermedad. La vacuna va a abrirse de manera seguramente reiterativa, ahorita estamos tratando de agotar el biológico que arribó al estado de Zacatecas, vamos a estar seguramente hacia la siguiente semana que ya son finales de este mes de febrero, agotando ya quienes fueron a llevar a sus jóvenes y a sus niños en primera dosis, ya se cumplen las semanas requeridas para su segunda dosis y vamos seguramente a sesionar para ver dónde más podemos colocar estos puntos de vacunación de tal suerte que podamos seguir acercando estos servicios a la gestión. Con imágenes de Miguel Correa para el canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social tiene como objetivo financiar proyectos, acciones sociales e inversiones que beneficien directamente a zonas de atención prioritaria, esto para reducir la desigualdad y construir un México más justo. El día de hoy se llevó a cabo la capacitación a 29 alcaldes para que conozcan los lineamientos de operación para aplicar este recurso en sus municipios. Este miércoles, 29 alcaldes iniciaron la primera capacitación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 2023, a fin de que conozcan las reglas de operación del recurso que fue convenido para los ayuntamientos hace semanas y cuyo monto supera los 1.600 millones de pesos. Hoy puedan vertir sus dudas sobre las nuevas reglas de operación, hoy podamos conciliar y podamos acompañar los procesos en este fondo tan importante que viene a complementar la política de bienestar implementada por nuestro presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, pero que sobre todo ayudará, como fue el compromiso de nuestro gobernador, a robustecer esta política social, esta política de bienestar. Bienvenidas y bienvenidos sean todos ustedes. Chalchihuites, Villa García, Tabasco, Jalpa, Juchipila fueron algunos de los municipios que participaron este miércoles, el resto acudirá al segundo día de trabajos este jueves. A la capacitación acudió también personal de la Secretaría del Bienestar y el gobernador David Monreal Ávila, quien puso a consideración de los alcaldes la agenda de trabajo para el 2023. Que se den oportunidad de leer los lineamientos de operación para este 2023, porque tiene algunas novedades, entre ellas que hoy vamos a poder abarcar otras obras y acciones que en el pasado teníamos como impedimento. Se van a poder mezclar los fondos entre sí, el FICE, el FISMUN, se va a poder mezclar en la concurrencia con recurso del Estado, con recurso de las diferentes dependencias, inclusive con recurso del sector privado. Con imágenes de Aldo Garavito para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Estaremos viendo los resultados de quien acceda a este fondo. Ahora vamos a hablar de un espacio que ya se convirtió en uno de los favoritos para el esparcimiento de los zacatecanos, me refiero al ecoparque. Durante este año se estarán realizando obras de rehabilitación para conservarlo en buen estado. La Secretaría del Agua y Medio Ambiente invierte 11.5 millones de pesos en la rehabilitación del ecoparque Centenario Toma de Zacatecas para preservar esta área natural protegida, que además es un espacio de esparcimiento y recreación para las familias. Susana Rodríguez Márquez, titular de la dependencia, informó que esta obra se realiza con recurso estatal, mediante el programa Impuesto Adicional para la Infraestructura, Ejercicio Presupuestal 2022, y que se espera que los trabajos estén concluidos en julio de este año. La obra consiste en colocación de voz y datos, lo cual permite contar con internet y telefonía, la instalación de cuatro portones de reja de acero en el perímetro, del ecoparque, la colocación de 12 metros lineales de cerco perimetral en el vivero, así como la impermeabilización de edificios y casetas. De igual forma, se hacen adecuaciones al puente colgante con el cambio de maderas, su respectivo fortalecimiento y terminados adecuados para los visitantes. Susana Rodríguez Márquez hizo un llamado a la ciudadanía para cuidar las instalaciones del ecoparque, evitar actividades que causen daño al medio ambiente y ayudar a la preservación de la flora y la fauna que ahí existe. Para Canal 24.1 de Televisión y 97.9 de FM Radio Zacatecas. Así es, es que también nos corresponde cuidar y proteger a los espacios públicos para el beneficio de todos y para que así nos duren más. Nos vamos a una breve pausa, pero ya regresamos aquí en CISART con más información. Momentum, impulso a la cultura científica. Un espacio informativo con lo más relevante del mundo del conocimiento. Una producción del Sistema Zacatecano de Radio y Televisión. Lunes, 9.30 horas. Retransmisión, miércoles, 1 de la tarde. Canal 24.1 Ay no, comadre, ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo, estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que antes. En México, vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD. Consumir piedra o crack daña tu cerebro y tu corazón, causando ansiedad y paranoia. Ahora el narco añade fentanilo para engancharte desde la primera vez. Y el fentanilo mata. No te arriesgues. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Gobierno de México El fentanilo te engancha desde la primera vez. Esclaviza tu mente y tu cuerpo. No destruyas tu vida. El fentanilo mata. No te arriesgues. No vale la pena. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000 Gobierno de México En compañía de su gente alegre y al son de sus jaraberos, Los días se vuelven fiesta al llegar a Nochiztlán. Tierra de ancestros valientes, como Tenamastle. Y cuna de la independencia en Zacatecas. Con una arquitectura colonial que te invita a descubrirla. Nochiztlán, una belleza tan grande como su historia. Nochiztlán, una belleza tan grande como su historia. Ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros y seguimos con más información local de su interés. Y es que, mire, le comento que un 20% de los comerciantes de la capital del estado son informales. Para el Ayuntamiento de Zacatecas es una prioridad conducirlos a la regularización de todas sus actividades y así también tiene más beneficios para ellos. Establecidos en el centro histórico mantienen un conflicto con quienes operan de manera informal debido a que ponen en riesgo sus intereses económicos. Por ello, el Ayuntamiento de Zacatecas trabaja de manera exhaustiva en la regulación para quienes operan en la vía pública y obtengan su credencialización o su reubicación. Sí, recordemos que la función no es tanto combatirlo, sino regularlo, ¿de acuerdo? Que esté en los lugares que son aptos, que se puede destinar para este fin del comercio fijo, semifijo y ambulante en la vía pública. Hay espacios que por su naturaleza vamos en torno a la universidad, al campus universitario, en torno a la Facultad de Derecho e Ingeniería. Hay espacios en donde es apto para ejercer este comercio ambulante o en la vía pública y no lesionas al comercio fijo establecido. Entonces, la función es regular, ¿verdad? No suprimirlo. El subsecretario de Finanzas del Ayuntamiento Capitalino, Adolfo Dávila, informó que de los casi 700 comerciantes ubicados en el municipio, casi el 80% están regulados, por lo que ahora se busca integrar expedientes o incluso conciliar y hacer sinergia para que todos tengan un ingreso económico y mejoren su calidad de vida, sobre todo durante la siguiente temporada de Semana Santa, una de las épocas más fuertes para el turismo. Si la gente sale a la vía pública a vender, si quieren establecer un puesto de gorditas, de tamales, de elotes en vasito, es por una necesidad también de allegarse un recurso para su subsistencia. ¿Qué tenemos que hacer? Pues congeniar con todas las necesidades de los actores comerciales en el municipio. Sí, ahorita el padrón que más o menos hemos levantado, hablamos de 650 puntos comerciales. Es hasta ahorita lo que hemos levantado al avance que llevamos. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. En otros temas, transportistas zacatecanos piden que no se les excluya y que se les contemplen acciones que tienen que ver con el proyecto de proveeduría local. Ya lo hemos estado hablando aquí justamente con el secretario de Economía, como, por ejemplo, el transporte de personal de los parques industriales. Esta mañana, en conferencia de prensa, integrantes de la Confederación Nacional de Transportistas informaron que planean una serie de movilizaciones y bloqueos de empresas en el Parque Industrial Aeropuerto, debido a la exclusión de cerca de 500 operadores de transporte de personal, así como la falta de reestructuración del transporte público. Los trabajadores del volante destacaron que no han sido incluidos en el proyecto de incremento a la probaduría local, el cual fue anunciado recientemente. Por otra parte, operadores de transporte turístico, quienes se quedaron sin trabajo desde la pandemia por COVID-19, también pidieron la oportunidad de trasladar a personal. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Silvia Alvarado. Bueno, justamente esperemos que se les escuche, porque hay un buen número de familias cuyo sustento descansa sobre los transportistas del Estado de Zacatecas. En otros temas, le comento que ya está casi todo listo para que se inaugure el Cristo de la Paz en el municipio de Tabasco. Este megaproyecto de turismo religioso planea ser un detonante para el desarrollo económico de este municipio. La mega obra del Cristo de la Paz, ubicada en el municipio de Tabasco, será posiblemente inaugurada el próximo 8 de abril, informó el alcalde Gilberto Martínez Robles, quien señaló que ya se trabaja en los detalles finales. La obra iba al 90%, se paró aproximadamente un año con ese avance y en este momento está al 95%. De hecho, en estos momentos están trabajando los escultores a marchas forzadas para lograr un avance lo más rápido que se pueda y poder culminarla, porque tenemos pensado hacer la inauguración de la misma dentro de las actividades del Festival de Ramos de este año. Pensamos nosotros inaugurarlo el día 9 de abril, todavía no es oficial, es tentativa la fecha, estamos a unos cuantos días de formalizarla. Puntualizó que se está realizando el recubrimiento con fibra de vidrio, así como la colocación de la resina y pintura. La escultura tuvo un costo total de 8 millones de pesos, más impuestos. Solamente el recubrimiento, le faltaban ahí algunas partes escultóricas, lo que tiene que ver con la colocación del pie derecho, todavía no se le ponía, ya está puesto, le faltaban algunos retoques, eliminar algo de espuma que con la intemperie, con el sol, con el viento, con el agua se empezó a deteriorar, ya se le eliminó toda esa parte por completo, se sustituyeron aquellas partes que sí se dañaron. Martínez Robles agregó que se tiene contemplado ya el recurso de la obra, dinero logrado con la aportación que realizó el gobierno del Estado. Respecto a la transparencia de los recursos, informó que aún no se han fincado responsabilidades en contra de la anterior administración. No lo hemos pagado a los escultores porque parte del acuerdo es, hasta que se finalice, se va a ir pagando con estimaciones. ¿Cuánto se les debe? 4 millones 640 mil pesos. Con imágenes de Aldo Garavito para Canal 24 y Radio Zacatecas, Andro Silva. Bueno, pues ya estamos a nada, sobre todo que esta inauguración se llevará a cabo en el marco de la celebración de Semana Santa. Y ya le habíamos informado de las fallas en los elevadores del Hospital General. De tres, ya recordará, solo funcionaba uno. En este sentido, el director del nosocomio señala que la causa es el uso incorrecto del elevador. El director del Hospital General de Zacatecas, Mario Rodríguez Herrera, afirmó que en ocasiones son los camilleros quienes hacen mal uso de los elevadores, por lo que han decidido que sea una empresa de Aguascalientes la que constantemente cambie los chips de las tarjetas de los trabajadores para evitar más fallas. Aunque no precisó el costo de reparaciones de los elevadores, afirmó que son elevados. Cabe mencionar que la avería se hizo pública desde noviembre de 2022, en el 12 aniversario del nosocomio. Lo que pasa es que a veces, como en todos los hospitales, se les da mal uso. Los elevadores tienen una tarjeta, un chip, en las que si lo detienen los trabajadores más de 15, 20 segundos, se dañan las tarjetas. Aparte, los camilleros a veces no son muy delicados en ese sentido y a veces se golpean por el uso o gente extraña y entonces se dañan el blindaje de las puertas y tienen que contratar a las compañías y no es fácil arreglar los elevadores. Pero en eso están, hay compañías que están viniendo de Aguascalientes para darles soporte, no solamente del hospital general, también en otros hospitales es la misma situación. Se dañan los chips, el uso es del diario, entran camilleros, pacientes, personal, trabajadores de la institución y personales, familias de los pacientes y es el uso, el uso diario. ¿Y en cuánto le sale más o menos de tener que estarlo reparando de manera constante? Pues debe ser costoso, los chips, las tarjetas se reformatean a veces, entonces es a veces costoso. Sí, depende de qué parte se dañan. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Silvia Alvarado. Y mire, hoy es miércoles de ceniza y justamente así dio inicio en la cuaresma. Así que un buen número de zacatecanos se congregó en los templos para recibir ceniza. El obispo Sigifredo Noriega nos cuenta el trasfondo de esta celebración litúrgica. Sí, ya lo hemos hecho, lo estamos haciendo y lo seguiremos haciendo, porque vivir en paz es asunto de todos. Y claro que cada quien tiene que asumir lo suyo. Las autoridades públicas por ley tienen que asumir, es su obligación, crear condiciones en el ambiente y condiciones de justicia para que podamos vivir en paz. Todo lo que es promoción humana, todo lo que es humanizar nuestras relaciones, el Evangelio es muy claro en eso. El prójimo, seremos juzgados por lo que hicimos a favor del prójimo y también por lo que dejamos de hacer, pudiéndolo hacer. Este 22 de febrero inició el periodo de cuaresma con la celebración del miércoles de ceniza, una de las fechas más importantes para la comunidad católica, que representa el inicio de un periodo de ayuno y meditación, por lo que es considerado un día de caridad entre los practicantes. Esta es una tradición adoptada por la religión católica, cuyo origen data de la religión judía, ya que el símbolo que se le coloca a la gente creyente en la frente representa la vida y el arrepentimiento, y la ceniza se obtiene de la quema de las palmas del domingo de Ramos del año anterior. El obispo de la diócesis de Zacatecas, Sigifrado Noriega Barceló, señaló que con el inicio de la cuaresma llega el periodo de reflexión para convertirse y ser llamado por Dios, tiempo que dijo es apropiado para la purificación del alma y el perdón de los errores. Es un día muy especial porque marca el inicio, abre una vez más la puerta de la esperanza, es tiempo de cuaresma, pero la cuaresma no es un fin en sí misma, sino que es la Pascua, es pues un tiempo que nos habla de la esperanza de la resurrección, de la vida, de la vida nueva, y esto tiene consecuencias para la vida de cada día, para el comportamiento, para las luchas, por ejemplo lo que acabamos de ser testigos, la manifestación de nuestros jóvenes, los que son el futuro del presente y el presente del futuro, para nosotros pues es un tiempo fuerte, muy especial, lo expresamos con el color morado que usaremos durante toda la cuaresma, y lo expresamos con ese carácter penitencial propio de este tiempo. La cuaresma termina como su nombre lo indica, 40 días después con el domingo de resurrección e inicio de la Pascua, periodo en el que el obispo exhortó a los católicos a darle sentido a la vida a través del perdón, la salvación y el arrepentimiento de los pecados cometidos. Obliga a los bautizados, a los cristianos católicos, y más que obligación es una invitación a volver a la fe, a volver a la profundidad de la fe y a volver a dar frutos, frutos de la fe. Es pues como todo en el evangelio, es invitación, no es un forzar a la gente, nuestro Señor en toda su actuación, si quieres, si quieres. Igualmente hoy para nosotros es ese llamado, si queremos, si queremos salir al encuentro, o mejor dicho, dejarnos que Dios nos encuentre y transforme nuestro corazón. Con imágenes de Miguel Correa para el Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Franco Elizondo Márquez. Bueno, ahí las declaraciones de Sigifredo Noriega Barceló, también en torno a la participación del rector de la Universidad Autónoma de Zacatecas en la Mesa de Construcción de Paz, que por cierto también hay que decirlo, el obispo también continuamente ha opinado a este respecto y busca cuayuvarra para alcanzar y mejorar el contexto violento en el que nos encontramos, no solo en Zacatecas, sino en México en general. En otros temas, un número importante de residentes comenzará sus labores prácticas y académicas en el Hospital de la Mujer y el Hospital General de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Con la ampliación en el número de residencias, 18 estudiantes hicieron oficiar su ingreso al Hospital de la Mujer y al Hospital General de la Secretaría de Salud, donde sus perfiles serán analizados para después posicionarse laboralmente con una beca. Omar Alberto Venegas Gurrola, director de Atención Médica, les pidió tratar bien al paciente y no dejar de aprender. El día de hoy finalizan 18 residentes, son 5 del Hospital de la Mujer y son 13 del Hospital General Zacatecas. Ingresan más, ya se amplió la capacidad y el número de plazas y van a ingresar 54 nuevos residentes para formación, para esta Secretaría de Salud. Estudiar. Estudiar es lo que siempre se recomienda, estar frente al paciente, revisarlo, tener la atención hacia ellos. El paciente es un gran libro, de ahí se aprende mucho y no hay nada como estar detrás de los pacientes, estarlo revisando, checando, siempre con toda la honestidad y los invito a que estudien bastante, a que trabajen en eso, a que lean, a que se instruyan, vayan a congresos y pues que traten muy bien a toda la gente. Anunció que ya se analiza la posibilidad de abrir dos nuevas especialidades, sin embargo están a la espera de la autorización del sector salud a nivel federal, por lo que hasta el momento se trabaja con medicina interna, ginecología, cirugía general y traumatología. Estamos viendo la posibilidad de abrir otras especialidades, el tiempo va a ser variable, depende de la especialidad, pueden ser tres años o cuatro años. Sí, claro, aumenta mucho, pero es una gran oportunidad, una gran oportunidad para ellos, para que tengan más o más personas el acceso a este tipo de especialidades y también es una oportunidad para la Secretaría de Salud, porque al egresar pues es gente que puede quedar trabajando y para las demás instituciones, así también para la sociedad en general. Con imágenes de Carlos Núñez para Canal 24.1 y Radio Zacatecas, Silvia Alvarado. Así es, enhorabuena por estos residentes, próximos especialistas que a final de cuentas tendrán en sus manos la salud no solo de los zacatecanos, sino también de la población mexicana en general y bueno pues coadyuvarán a la prevención, el tratamiento de diversas enfermedades. Con esta información nos vamos directamente a Villanueva, donde con narración oral, lecturas y entrega de carpetas de grabados, 26 jovencitas del Centro de Internamiento y Atención Integral de Villanueva concluyeron sus actividades del taller de gráfica por La Paz, ahí ya lo está viendo en su pantalla los resultados. Este proyecto fue implementado por gobierno del Estado con el objetivo de focalizar acciones para prevenir la violencia en este sector. Este proyecto tuvo dos talleres, le comento uno de gráfica dirigido por Osvaldo Lugo y Carlos Romo, quienes acercaron a las niñas y jovencitas a las técnicas del grabado, su historia y origen, al tiempo que realizaron algunas piezas reflexionando sobre diversas temáticas. A la par también se desarrollaron sesiones acompañadas con la narradora Gabriela Correa, quien se abocó a las emociones de las internas y los procesos que se involucran en los diferentes tipos de violencia ejercidos y recibidos. Por supuesto que enhorabuena por este tipo de iniciativas, sobre todo porque la creatividad y el arte exorciza todo aquello que llevamos dentro y esta es una excelente, excelente manera de canalizarlo. Nosotros nos vamos a una pausa, pero ya regresamos con más aquí. No le cambien. Chalchihuit es un vocablo de origen náhuatl que significa piedra verde. Esta ciudad prehispánica constituyó un centro ceremonial y astronómico de la cultura chalchihuites. Los estudios arqueoastronómicos en el sitio indican que la ubicación de altavistas chalchihuites está asociada a su cercanía con el Trópico de Cáncer, permitiendo con ello observar el desplazamiento anual del sol y así anticipar los cambios de las estaciones en el transcurso del ciclo agrícola. Bienvenidos a Chalchihuites. Chalchihuit es un referente en la historia de Zacatecas. Adornada por sus calles empedradas, está su majestuosa arquitectura, tan rica como el subsuelo que la sostiene. Caracterizado por sus tradiciones y formaciones rocosas impresionantes. Sombrerete, una historia labrada por su gente. Ya estamos de regreso recibiendo a Lalo Benavides que nos va a llevar de la mano con toda la información deportiva relevante este miércoles ya mitad de semana. Muchas gracias, Gaby. Buenas noches. Y la pregunta obligada es, ¿tú sabes nadar? Sí. ¿Has nadado en la alberca? Sí, por supuesto. ¿Qué tan difícil es? Pues tiene su dificultad, sobre todo por la profundidad y cuando uno no tiene condición, pues el cansancio. No es nada fácil. ¿Y te atreverías a nadar en el mar? No, yo creo que no. ¿Dónde hay corrientes, hay viento, etcétera? No, no, eso se lo dejamos a los atletas. Exactamente, sí. Y merecen todo nuestro respeto. Déjeme decirle que, bueno, los atletas azatecanos fueron a participar en la Maratón de Aguas Abiertas que se realizó allí en Quintana Roo, donde los azatecanos merecen un doble aplauso. Y esto se los digo porque lograron siete boletos para los Juegos Nacionales con ADE. En la prueba de los 10 kilómetros, fíjese bien, 10 kilómetros en la mar dentro de la categoría 18 y 19 años de edad, lograron el propósito. Juan Arredondo Ávila, César Saldaña Macías, al ubicarse en la primera y tercera posición de la clasificación general. En la rama femenil de los 10 kilómetros, Zacatecas hizo el 2, 3 y 4, con Ángela Rosales Pudido, Kate Contreras Perea, y Azul Saucedo Torres. Mientras que Londra Hernández Saucedo, en la categoría 16 y 17 años de edad, así como Emilio Almanza Chávez, en 14 y 15, obtuvieron el boleto en los 7.5 kilómetros de competencia. Ahí estamos viendo la salida, no es fácil, son más de 50 nadadores, lo más difícil es cuando se corre la arena, se trata de empezar a nadar, y empiezan los codazos, las patadas, porque hay brazadas, en fin, muy difícil, pero ya que va tomando unos ritmos, bueno, pues ahora hay que lidiar precisamente contra las condiciones, como el viento, como las mareas en el agua, en fin, se vuelve muy pesado, y aquí en Zacatecas no tenemos playa, no hay un gran lago, no hay un río donde se puedan ir ellos a entrenar, así que Gaby, un doble aplauso, primero por el esfuerzo, y segundo por haber quedado en los mejores lugares a nivel nacional. Por supuesto, y la disciplina, no hay nada de que hace frío, tengo flojera, o sea, entrenar todos los días, ir a nadar, ir a la alberca. Y ahí no se quejan de la temperatura del agua, porque a como esté el frío en el mar, ¿no? Exactamente, sí, recordemos todavía es invierno, no es lo mismo nadar ahorita que nadar en junio, julio, entonces muy complicado, Sí, bastante, y pues nuestro reconocimiento para ellos. Exactamente, y bueno, esto en cuanto a la natación, nos vamos ahora a un deporte que me gusta muchísimo, usted lo sabe, y que siempre se lo he narrado con mucha emoción, ¿cómo es el boxeo? Bueno, se llevó a cabo el eliminatorio estatal de boxeo ahí en las instalaciones del Instituto de Cultura, Física y Deporte, hubo emocionantes combates también rumbo a los Juegos Nacionales con el 2003, y los pugilistas disputaron en verdad cada round con alma, vida y corazón para avanzar a la final de su categoría, y por supuesto, lograr el campeonato. En cuanto a los resultados, el único combate ganado por decisión unánime se lo llevó Gabriel de Jesús Vázquez del municipio de Calera en los 48 kilogramos, por decisión dividida los ganadores fueron Juan José Vadillo de Sombrerete en 57 kilogramos, Iván Cadena Zacatecas en los 75, Carlos Delgado también de Zacatecas en la categoría de los 57 kilogramos de peso, Pedro Martínez de Calera en los 67, y Diego Rocha del municipio de Fresnillo en los 80. Y bueno, cerramos con el RSC, es decir, el Referee Stop Contest, esto es cuando uno de los boxeadores ya no está en condiciones de avanzar, lo que en el boxeo profesional se llama knockout técnico, bueno, también hubo peleas que acabaron precisamente así, y que los ganadores fueron Pablo Piñones de Guadalupe en 52 kilogramos, Daniel Acosta del municipio de Cuauhtémoc en los 60, José Llamas de Guadalupe en los 66 kilogramos, José Carranza de Zacatecas en los 48, Alí Baltasdar también de Zacatecas en los 51, y dos mujeres, escuche usted bien, sí hay boxeo femenil en Zacatecas, Diana García de Fresnillo en los 51 kilogramos, y Odalis Campo de Guadalupe en los 57, así que, pues dieron el do de pecho, son los ganadores y ahora nos van a representar contra los mejores del país en los Juegos Nacionales con ADE. Y seguimos hablando del boxeo y un gran amigo de esta casa editorial, bueno, pues es nada más y nada menos que Giancarlo el Sireno Aparicio, él anuncia que se retira con una función de boxeo que se va a llevar a cabo el próximo 11 de marzo en el gimnasio Marcelino González, una función que llevará el nombre de Guerreros de Cantar y Plata, donde se reúnen los mejores pugilistas profesionales de nuestra entidad como son Luis Fernando el Flaco Rodríguez de Guadalupe, quien también lo conocemos, lo hemos seguido desde que debutó profesionalmente allí en Fresnillo, Alan El Negro Sandoval de Nochislán, Jonathan Maqueira Hernández de Zacatecas, Diego El Freezer Hernández también de Zacatecas y Luis Luis Gaitán de Guadalupe, todos ellos integrantes del equipo Sosa Boxing Team, además estarán presentando José Alberto el Musulmán Alvarado de Zacatecas, Yared Rosuel Rodríguez de Zacatecas, Yadira La Negrita Segovia que viene debutando desde el municipio de Sombrerete, al igual que Luis Javier Díaz de Zacatecas y ellos son provientes de otros gimnasios y ya lo anunció el Sireno tras su retiro se dedicará a la formación de nuevos talentos como ya lo viene siendo hace tiempo y bueno, no dejamos el boxeo, ahora vamos a hablar del boxeo profesional porque seguramente usted ya escuchó esta noticia, Saúl El Canelo Álvarez después de pelear muchas veces en los Estados Unidos sobre todo en Las Vegas va a pelear en su casa en Jalisco aquí en México y esto como parte de los 200 el 200 aniversario del estado de Jalisco, como estado libre y soberano y bueno, pues el gobernador Enrique Alfaro él promocionó en sus redes sociales este gran combate con la presencia del campeón jalisciense el mismo gobernador dijo que va a regalar 10 mil boletos ojalá nos toque uno Gabi para ir a ver al Canelo y bueno, Saúl Álvarez ha manifestado que su objetivo principal es conseguir la revancha contra el ruso Dmitry Vivol aquel que le pegó muy fuerte y le provocó la segunda derrota en su carrera esto fue por decisión dividida en mayo del año pasado y bueno, pues aunque todavía el ruso no dice estar interesado en volver a subirse al rinco en el Canelo yo creo que las negociaciones van a hacer que cambie porque esta va a ser una gran pelea de boxeo de carácter mundial que se realizará aquí muy cerquita en Guadalajara, Jalisco y bueno, vámonos a hablar del fútbol ya lo sabe usted porque se lo venimos diciendo la semana pasada la selección nacional sub-17 está peleando el boleto para el mundial que se realizará en Perú en 2023 tal cual se realizó en 2005 bueno, pues los nuestros ya consiguieron su pase a la Copa del Mundo tras derrotar tres goles por cero a El Salvador y avanzar a la semifinal de este premundial de CONCACAF los goles fueron obra de Carrillo al minuto 18 y un doblete de Urias al 63 y 71 ya con el boleto en la mano la escuadra mexicana se pedirá el próximo viernes a las 4 de la tarde al ganador de la llave entre Honduras y Panamá que juegan hoy también allá en esta semifinal de CONCACAF y bueno es la información deportiva solamente decirles que está confirmado el Tuca Ferretti ya viajó para ser el nuevo técnico de Cruz Azul es la información deportiva muchas gracias buenas noches pues muchas gracias Lalo hay muchos detalles que comentar para estar también muy al pendientes y en ese momento que te parece si vamos con Quique Cordero quien nos tiene toda la información de lo que pasa en el país y en el mundo hola que tal muy buenas noches tengan todos ustedes nosotros ya estamos listos con la mejor información de carácter nacional e internacional como inicio les comento que a través de la conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó explicación al expresidente Calderón sobre el caso de García Luna en la conferencia matutina de este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó al exmandatario federal Felipe Calderón que aclare a México el por qué nombró a Genaro García Luna secretario de seguridad pública Ojalá y Calderón antes de que García Luna lo haga si es que toma esa decisión él explique y también Fox porque viene desde el AFI jueces mexicanos otorgaron un amparo para que la unidad de inteligencia financiera descongele las cuentas bancarias de Linda Cristina Pereira Galvez esposa de Genaro García Luna quien está denunciada ante la Fiscalía General de la República por delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita así lo dio a conocer la UIF Muy bien es momento de conocer cuáles son los pormenores que más destacan en el ámbito internacional vamos con la siguiente cápsula En una reunión en Moscú con el ministro ruso de exteriores Sergey Lavrov el jefe de la diplomacia china Wang Yi afirmó que su país quiere desarrollar las relaciones con Rusia a pesar de la situación actual Wang recalcó que independientemente de los cambios de la situación en el mundo Pekín mantiene su postura de aplicar esfuerzos junto con Rusia para el desarrollo de las tendencias positivas en las relaciones entre las grandes potencias Los países de la Unión Europea Suiza y Noruega registraron en 2022 el más elevado número de demandas de asilo de los últimos siete años según un informe de la Agencia de la Unión Europea para el asilo en total ese grupo de países recibió 960 mil solicitudes un volumen que no se veía desde 2016 cuando hubo una migración en masa desde Siria el fuerte aumento en 2022 puede explicarse en parte con el levantamiento de restricciones relacionadas con la pandemia por COVID-19 eso es todo hasta este momento gracias a todos ustedes por el favor de su atención me despido les deseo que tengan una excelente noche muchas gracias por acompañarnos esta noche que estamos de mantelos largos sí porque cumplimos siete años al aire gracias a usted aquí en el sistema sacatecano de radio y televisión gracias por acompañarnos todos los días lo esperamos mañana con más información sea feliz clasificación a contenido apto para todo el público